Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona Te fuiste a tierras lejanas, sin importarte un detalle Y me dejaste en la calle, sin importarte un cuidón Y esas cosas no se hacen tan mona Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona El mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos Que de esta no me arrepiento, ya no te puedo querer Quédate por allá y no me hagas sufrir Porque no voy a seguir con esos amores Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no te puedo querer, mi Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando tú vuelvas a mí, Ramonita Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonarte, linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque te fuiste mujer, no te puedo querer Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonar tus mentiras Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque conmigo, mulata, la tienes perdida Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona Que de esta no te puedo querer Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando regreses a mi no puede ser Cuando vuelvas a mi Ramona Nunca podré perdonarte linda mujer Cuando vuelvas a mi Ramona Ya no vuelvas más, no te quiero ver Cuando vuelvas a mi Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Ay, cuando te fuiste mi dulce amada Me quedé solo Y aunque he sufrido toda esta ausencia Pero ni modo Mi Ramona Me voy, ya no te puedo querer Mi Ramona Música Cuando vuelvas a mi Ramona Arrepentida y tristona No podré perdonarte linda Ramona Linda Ramona Linda Ramona Que fuiste a tierras lejanas Sin importarte un detalle Y me dejaste en la calle Sin importarte un pidón Y esas cosas no se hacen Ramona Cuando vuelvas a mi Arrepentida y arrepentida Arrepentida y tristona No podré perdonarte linda Ramona Linda Ramona Linda Ramona El mundo lo ha de saber Lo grito a los cuatro vientos Que de esta no me arrepiento Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Quédate por allá Y no me hagas sufrir Porque no voy a seguir Con esos amores Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Ya no te puedo querer Mi Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando tú vuelvas a mi Ramonita Cuando vuelvas a mi Ramona No podré perdonarte linda Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Porque te fuiste mujer No te puedo querer Cuando vuelvas a mi Ramona No podré perdonar tus mentiras Cuando vuelvas a mi Ramona Porque conmigo mulata La tienes perdida Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Mojina Que de este Cuando vuelvas a mi Ramona A mi Ramona Ensayue Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando regreses a mi no puede ser Cuando vuelvas a mi Ramona Nunca podré perdonarte linda mujer Cuando vuelvas a mi Ramona Ya no vuelvas más, no te quiero ver Cuando vuelvas a mi Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Ay, cuando te fuiste mi dulce amada Me quedé solo Mi Ramona Y aunque he sufrido toda esta ausencia Pero ni modo Mi Ramona Me voy, ya no te puedo querer Mi Ramona Música 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 ¡Gracias!